Las serpientes son reptiles aterradores, pero ¿son depredadores invencibles? Exploremos esto en el video de hoy. El comienzo del clip captó la imagen de un cocodrilo moviéndose hacia una anaconda en la orilla. Al ver al enemigo cerca, la anaconda rápidamente volvió la cabeza hacia la orilla. Luego se escurrió hacia el otro lado del pantano. Pero el cocodrilo no se dio por vencido. Siguió a la otra anaconda. Otra situación es la imagen de dos perros corriendo para atacar a una extraña serpiente. Se turnaron para morder la cabeza de la serpiente y hacerla girar en el aire. Luego, dos perros de ambos lados mordieron la cabeza y la cola de la serpiente, haciendo que la serpiente no pudiera escapar. Desgarraron el cuerpo de la serpiente en dos partes. Transiciones. El clip captura la imagen de un lagarto acercándose a la serpiente de Cascabel. Al ver aparecer a un extraño, la serpiente de Cascabel sacude la cola y advierte que se preparen para cazar. El lagarto agresivo ataca a los oponentes feroces, lo que hace que las serpientes de Cascabel luchen y suenen. Aunque la serpiente de Cascabel trata de apartar al enemigo, todavía no puede. El lagarto todavía lo atacó ferozmente y gradualmente se tragó a la serpiente de Cascabel. Un momento donde el clip captura la imagen de un lagarto atacando a una serpiente en el jardín. Los lagartos lanzan continuamente golpes fatales que hacen que su presa duela y se retuerza. La serpiente trató de luchar pero fue en vano. El oponente era demasiado formidable para hacer algo. Después de un ataque aburrido en tierra, el lagarto agarrastró a la serpiente al pantano para atacar nuevamente. Imagen de una serpiente marina flotando en el océano y un águila de vientre blanco volando en el cielo. Al ver al oponente, la serpiente se precipitó desde el océano hasta la orilla. El águila de vientre blanco también voló rápidamente hacia el agua y se acercó a la serpiente marina. El águila de vientre blanco usa sus dos patas para jalar a la serpiente marina hacia lo alto. Ya que es un animal amante del agua, cuando sube a lo alto, las serpientes marinas son débiles. Luego, el águila de vientre blanco devuelve la serpiente marina al nido y se convierte en una comida para la madre y el águila de vientre blanco joven. Imagen de una serpiente a punto de atacar a un halcón, pero el halcón rápidamente le dio una patada justo en el cuerpo, lo que provocó que la serpiente se quedara quieta y no se moviera. Durante la transición, vemos la imagen de una serpiente de agua corriendo hacia la orilla y acercándose a una rana. Al ver el peligro, la rana saltó rápidamente a otro lugar, lo que provocó que la serpiente de agua entrara en pánico y la persiguiera rápidamente. La siguiente situación es la imagen de una pitón arrastrándose bajo el acantilado cuando se acerca un lopardo. Después de sondear por un tiempo, el lopardo vino para atacar a la pitón. El lopardo es inteligente y ágil, ataca a su presa y esquiva el contraataque de su presa. Después de un tiempo de ataque, el lopardo también mata a su presa, la arrastra a otro lugar y luego se la come. A continuación, llegamos a la feroz batalla entre la mangosta y la cobra. La cobra parece desconcentrada, mitad queriendo rendirse, mitad queriendo pelear, pero aún acesta muchos golpes críticos. Después de luchar por un rato, la cobra exhausta se entumbó en el suelo, ignorando el ataque de la mangosta. La siguiente situación captura la imagen de una cobra luchando contra una mangosta. Continuamente, en la iniciativa de atacar al oponente. Los dos animales atacaron de un lugar a otro, pero aún así nadie resistió. La cobra también lanzó continuamente un feroz ataque. Los dos niños todavía eran tercos, se negaron a rendirse y se fueron a otro lugar para pelear. Un momento en que el halcón fue envuelto alrededor de su pierna por una serpiente incapaz de moverse. Pero el halcón no dudó, usó su afilado pico para atacar a la serpiente continuamente. Pero la serpiente parece ser bastante terca y no suelta la garra del águila. La siguiente situación es una pelea entre una cobra y una mangosta. Inherentemente ágiles y también un depredador astuto, las mangostas parecen ser más activas. Pero la cobra no se rindió y también lanzó feroces contraataques. Después de un rato de lucha, la cobra parece cansada e inmóvil ante los ataques del enemigo. Sin embargo, la mangosta también estaba cansada después de una feroz batalla. Los dos cayeron al suelo para terminar la pelea. La situación final se cierra con la imagen de un halcón que muerde brutalmente a una serpiente, haciendo que la serpiente tiemble trágicamente. El tejón de miel es conocido como la persona intrépida en el mundo animal, incluidos los leopardos, los leones y las serpientes venenosas. Esta vez la víctima del tejón de miel es una serpiente taipán. Las serpientes taipán aprovechan su fuerte veneno para atacar continuamente a los oponentes. Pero el tejón de miel no tiene miedo. Baja la cabeza y comienza a morder a su oponente. Las serpientes taipán no se dan por vencidas. Se liberan de las fauces del tejón de miel. Pero aún así no funcionó. El tejón de miel aún así la atrapó. Un ataque aún más poderoso que la última vez. Al final, como puedes ver, la serpiente taipán perdió ante el tejón de miel. El siguiente clip capta la imagen de un lince paseando por el territorio y preparándose para descansar. Que es un animal misterioso y no suele aparecer durante el día, porque tienen la costumbre de cazar de noche, por lo que este es un momento raro. Pero se disponía a descansar, a ahorrar energía para la cacería nocturna, cuando se encontró con una serpiente entrando en su territorio. Sin dudarlo, se apresura a atacar a su presa. Después de eso, sacó a la serpiente de su territorio. ¿Qué te pareció el video? Me gustaría que lo comentes acá abajo en los comentarios. Todos los días nos esforzamos para traerte el mejor contenido. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para apoyarnos. Nos vemos luego. Y recuerda, nunca dejes de ser testigo del mundo animal.